Y aquí tú, mi voz del Internet. Un bienvenido, mi nombre es Rob Rechard, yo soy un director de proyecto en Stotler Asociados en QE, donde colaboro en el diseño de nuestro software de la cadena crítica. Aurora CSPM Esta presentación ofrece una introducción a la cadena crítica de gestión de proyectos, y supone solo un conocimiento básico de los principios de gestión de proyectos. Punto 2 Esquema de la presentación Esta presentación se divide en tres secciones principales. El primero es la motivación y el fondo. ¿Cuál es la motivación para buscar una forma diferente de realizar la gestión de proyectos? Y algunos antecedentes sobre la teoría y la práctica de gestión de proyectos. El segundo es el problema es decir, lo que necesita ser cambiado. El tercero es la solución es decir, ¿qué cambiar? Punto 3 Motivación La motivación para el desarrollo de un nuevo paradigma, para la gestión de proyectos. Los proyectos se han conocido a última hora aquí, están algunas estadísticas ampliamente citado, sobre los proyectos de éxito. Sea cual sea la situación real podría ser, casi todos. Los que se ocupan de proyectos, y casi todos los estudios, indican que hay mucha necesidad de mejora. Cuatro resultados de conmutación de cadena crítica Por lo tanto, hay mucho incentivo para encontrar un método mejor. Esta diapositiva muestra solo una pocas historias de éxito para aquellos que han pasado a cadena crítica. La diapositiva presenta una muestra de los resultados de los En Technology S.A.G.T. y Lord Corporation. Hay muchas historias de éxito. Sin embargo, este ejemplo demuestra, lo que puede considerarse típica, mejoras experimentadas por las empresas que han implementado cadena crítica. 5. ¿Eres una persona responsable? Si eres una persona responsable, cuando se trata de estimaciones de duración de la tarea. ¿Qué es lo que la oferta, cuando se le pide para una estimación de tareas? ¿Qué es lo que suponemos es suministrado a usted, cuando usted pida a otra persona, para la estimación de tareas? ¿Es solo un número proporcionado o determinado como una estimación de tareas? Si probabilidades suministra normalmente, o dado con respecto a las estimaciones de tareas, es la técnica de estimación de tres puntos utilizados. Otra pregunta importante es, ¿cómo se trabaja una vez que la tarea ha comenzado asterisco? El trabajo se produce en la tarea como sin parar como sea posible. Por lo que el nivel de actividad es relativamente constante. ¿O es esta tarea a menudo interrumpido, por lo que hay muchos intervalos, cuando la tarea, no se está trabajando? ¿O hay en la explosión inicial de actividad al comienzo de la tarea, y, a continuación, debido a interrupciones, u otros factores, la tarea es en gran parte descuidado, hasta algunas fuerzas plazo de un disparador, para volver a la tarea? Estos puntos se abordarán más adelante en la presentación. Punto 6 de 3 puntos Estimación de tiempos de trabajo Vamos a revisar la estimación de tres puntos de la duración de las tareas, así como la distribución general de duración de las tareas durante la ejecución. Primero echemos un vistazo a la curva, para describir cómo las tareas de largo en realidad puede tener A partir de la estimación más optimista, hay una cierta cantidad de esfuerzo, y por tanto tiempo, que debe producirse, para completar una tarea, por lo que la estimación más optimista es la duración. Si todo ha ido perfectamente, y no hubo interrupciones, en la ilustración de esta, es de 10 horas, la forma de la curva, se debe al hecho de que hay cualquier cantidad de razones por las que una tarea, puede ir de largo, por lo que si la estimación pesimista fue aún mayor, que las 25 horas, se muestra en esta ilustración, la cola de esta distribución, sería aún más largo. Al proporcionar las tres estimaciones, optimista, más probable y pesimista de una curva en general se puede establecer, y una duración PERT de la tarea se puede calcular, la cadena crítica, no utiliza la estimación PERT así, que los detalles del cálculo no se describen con más detalle aquí. Este diagrama ilustra el riesgo de pedir un presupuesto, sin aclarar, lo que se pedía, por ejemplo, si el destinatario de la información, supone que la estimación, era la estimación pesimista, mientras que el proveedor de la estimación, supone que era la estimación más probable. Es obvio que esto causaría problemas. Punto 7 Presentación de esquema Ahora vamos a abordar el problema es decir, lo que necesita ser cambiado. Punto Problema 8 Gestión de riesgos localizados Tarea individual Por desgracia, al permitir, que estas estimaciones seguras, citan fin de cita muchos malos hábitos son promovidas, que en muchos casos resultado de la tarea tardando más, de lo que hasta la estimación segura. El síndrome del estudiante describe, la situación, en la que un estudiante, no funciona en una tarea, ya que inicialmente se han asignado mucho más tiempo, de lo que realmente se necesita, para completar la tarea, sin embargo, no utilice el tiempo sabiamente, y por último, la inminente fecha límite que provoca a concentrarse en la tarea. Pero en muchos casos, el esfuerzo real, era más de lo previsto como resultado de la tarea que, se completó a finales. Otra cuestión es la ley de Parkinson, que indica que todas las tareas se expandirá, para llenar el tiempo que se les asignan, por lo que incluso si la tarea, se trabajó en forma diligente, y puede ser prácticamente completa. Siempre hay una manera de mejorar el resultado, por lo que la tarea nunca se presentó temprano. Además, puesto que es la seguridad integrada en la tarea que hay mucho incentivo más, para realizar múltiples tareas. Punto 9. Multitarea. Aquí, se examinan los efectos de la multitarea con un ejemplo sencillo de cuatro proyectos. En este ejemplo, hay un recurso que tiene que realizar cuatro tareas, cada uno relacionado con un proyecto diferente. Note, la diferencia en tiempos, entre el enfoque de no realizar múltiples tareas a la ejecución de tareas, y el enfoque de múltiples tareas de ejecución de la tarea. ¿Quién se beneficia del enfoque multitaria? Un proyecto no se beneficia. La tarea amarillo termina mucho después. Proyecto de dos no se beneficia. Sino que también termina mucho más tarde. El proyecto de tres. Pero no de beneficios. Después, de que termine por último proyecto cuatro teóricamente termina cuando, lo que debería. Por lo tanto en el rendimiento multitarea tiempo se ha destruido, sin ningún beneficio. Lamentablemente. El cambio de trabajo a de arriba. Así, que los resultados multitarea sería aún peor, que las que se ilustran aquí. 10. Presentación de esquema. Ahora pasamos a la solución. 11. Solución. Hemos visto, que la localización de la gestión del riesgo, hace que muchos problemas afortunadamente. El principio de totalización de riesgo, puede ayudar a resolver muchos de estos problemas. Además, la agregación de riesgo, es el principio que rige, detrás de cadena crítica. Los beneficios de la agregación de riesgo incluyen, una menor cantidad de protección, que se necesita, mientras que un mayor grado de protección se pueden lograr, que se traduce en mejores resultados de los proyectos. 12. Solución agregación de riesgos. Es un enfoque más global de la gestión de riesgos, es decir, durante la planificación del proyecto, el objetivo es proteger el proyecto a nivel de proyecto, y no necesariamente al nivel de tarea. Estos conceptos se pueden extender a multiproyecto puestas en práctica. Lo que redundará en la maximización de rendimiento, durante la ejecución de este enfoque global de la gestión de riesgos en realidad promover y fomentar una cultura de equipo. Algunas de las formas, en que esto ocurra es mediante, el control de la cantidad total de trabajo en proceso. No hay reglas de trabajo multitarea, la priorización de asignación de tareas, para que las tareas más importantes, para el conjunto del proyecto, se trabajan en el orden correcto. Y por último, la administración por excepción, lo que significa permitir, que las tareas y las personas que trabajan en las tareas que lo dejan solo, si se ha avanzado suficientemente hecho. Y prestar ayuda de manera imparcial a las tareas que, se ejecutan mucho por cualquier motivo. Punto 13. Cadena crítica. Proceso de planificación. Aquí, vamos a examinar como el principio de la agregación de riesgo en realidad, juega en el proceso de planificación de la cadena crítica. Comenzamos con un plan de ruta crítica tradicional en estos diagramas cada color representa, una categoría de habilidades diferentes. Y hay una cantidad de cada categoría de profesión. El primer paso en el proceso es, para excluir la incorporada en la seguridad de todas las evaluaciones de tareas. Una simple regla de oro es, para cortar simplemente la duración de las tareas actuales en el medio después de la seguridad, se ha excluido la redistribución de recursos se aplica, para eliminar cualquier conflicto de recursos, por lo que en este ejemplo, hay tareas del mismo color que se producen al mismo tiempo. O por último, la cadena crítica. Está marcada la cadena crítica. Es la secuencia de ambas tareas prioridad, y que dependen de recursos, que impide que el proyecto, se complete en menos tiempo. Dados, los recursos finitos.